Desde la edición 66 del Festival de Cine de Canes, disfruten este jueves una entrevista con el director colombiano Oscar Ruiz Navia. Nos habla de su más reciente producción, Solecito. Y no, para invitarlos a que hagan películas de manera muy libre, sin miedo, sin ataduras. Porque Bogotá es cine. El espejo, martes y jueves, 10 y 30 de la noche. Solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.